El de la Z y el J Ella me ve por su celular Se pone loca cuando estoy cantando Cuando me ves que estoy yo por llegar Se pone loca, loca, loca Ella es muy loca y me provoca Y me provoca que te toques toda bailando Mami tú te cortas la boca Cuando vas pa' abajo y dejas ver tu cola Ella es loca y no te incomoda Que los chicos pasen y rocen tu cola Más tú vende y la mueves toda Eres el blanco de todas las pistolas Y no se apura el tiempo y no corre compromiso Dale mami, menea duro hasta el piso Dale puti que ahora esto es provisorio Vamos bebé que te quito el envoltor Mami es en la cama, ella es la que se destaca Se clava como una zaca, ella se pone demoniaca Ya son tal en su casa viendo ríes en tu cama Ella se sube y se mece como si fuera una vaca Ella me ve por su celular Se pone loca cuando estoy cantando Cuando sabe que tú y yo puedo llegar Se pone loca, loca, loca Ella es muy loca y me provoca Y me provoca que te toques toda bailando Mami tú te muertes la boca Cuando vas pa' abajo y dejas ver tu cola Ella es muy loca y no te incomoda Que los chicos pasen y rocen tu cola Más tú vende y la mueves toda Eres el blanco de todas las pistolas Y no se apura el tiempo y no corre compromiso Dale mami, menea duro hasta el piso Dale puti que ahora esto es provisorio Vamos bebé que te quito el envoltor Mami es en la cama, ella es la que se destaca Se clava como una zaca, ella se pone demoniaca Ella es andal en su casa viendo ríes en tu cama Ella se sube y se mece como si fuera una maca ¡Oh! 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 Esto fue una combinación de... El J.C. ¡Oh! 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 J.C. ¡Ester Shetá! ¡Lessly Records!